Silencio Hasta después de tu celda Tus gritos me hacen mal Silencio entonces idiota Silencio entonces ¡No! Silencio dijo burrata Silencio en África Silencio en Argentina Silencio entonces ¡No! Silencio Voy caminando, no puedo despertar Estoy, estoy durmiendo No puedo respirar Estás arriba, ya no te voy a abrir No vas a despertar jamás Voy caminando, no puedo Corrina de estar Abajo, ya no te voy a abrir Vas despertando, no vas a dormir No voy a despertar jamás Vamos a ver Suscríbete al canal Gracias por ver el video.